Hola, soy Michelle y hoy vamos a ver cómo se hace el personaje Roblet de Pokémon. Nos vamos a basar en una imagen de Roblet. Y también nos vamos a basar en un modelo 3D, que les voy a mostrar ahora, es esto. Acá podremos ver detalles, de atrás, de arriba, de abajo, de al frente, y lo vamos a hacer en Tinkercad. Y entonces lo que vamos a hacer es poner una esfera acá. Vamos a subirla un poco. Y ahora, dándole clic encima de la esfera, vamos a agrandarla un poco con el cubo de arriba a la derecha. Se nos hizo acá muy ancho, entonces lo hacemos más delgado y lo hacemos más alto para que quede una esfera. Más o menos así. Más o menos así. Y ahí vamos a ponerlo, vamos a hacer clic en la segunda esfera de abajo. Y ahí dice hueco. Y pues lo transformamos en hueco para que se pueda quedar a la mitad la esfera. Entonces acá lo transformamos en hueco, aquí lo subimos un poco, que quede así a la mitad, más o menos. Aquí como cambiamos la esfera, no nos va a servir la anterior esfera hueca que hicimos. Entonces lo repetimos otra vez, entonces lo duplicamos, lo bajamos, lo transformamos en hueco, y lo ponemos hacia la mitad. Ahora, dándole clic izquierdo, los agrupamos, le damos arriba a la derecha, agrupar, y ahí ya tenemos una mitad de esfera. Lo hacemos un poco más alto para que quede como más redondo, y le damos vuelta a la segunda media mitad de esfera. Entonces, así, entonces le damos a la flecha, lo volteamos, que quede lo más volteado hacia abajo posible, para que quede una esfera de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es ponerle un color. Lo que vemos es que abajo hay blanco, en roble, entonces lo ponemos en blanco. Y arriba como un café, anaranjado, amarillento, entonces aquí, en sólido, buscamos en personalizado un color que se parezca al color de ruble. Entonces, vemos que es un poco más oscuro, y entonces lo ponemos más anaranjado, y pues, este color queda bien. Ahora, lo agrupamos para que sea una sola esfera, y le damos a sólido, le damos a la opción multicolor, para que estén los dos colores y no sea solo uno. Ahora, ahora, acá, lo transformamos más en esfera, para que sea más redondo, y pues, así quedaría la primera parte para hacer alfobleto, que serían los dos colores. Aquí vemos, que tiene alas en todo, su cuerpo, en todos los lados, entonces lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer, y vamos a hacer, la esfera otra vez, acá, lo aplanamos, y aquí, lo hacemos más alto, y ahora, acercamos un poco más la cámara, para que quede más fácil, voltearla, le damos hacia la flecha del piso, de abajo, para voltearla, y ahí buscamos que quede bien, la ala que vamos a hacer. Entonces, aquí, lo volteamos un poco, vamos hacia el centro, para que voltee más lentamente, ahí, y buscamos el color, que sería como por aquí, por ahí, más o menos, un poco más anaranjado. Y, pues, aquí estaría el color, después lo usamos, y lo que vamos a hacer ahora, es duplicar, bueno, bajarlo un poco, para que quede bien, para que quede bien, y ahora lo vamos a duplicar, para que podamos hacer las otras alas. Entonces, entonces, colocamos una por acá, y otra por acá, aproximadamente aquí. Ahora, las volteamos, para que quede bien, un poco más pegadas, a la esfera del roble, por aquí, y pues, así estaría quedando, aquí, hacemos más, más ancha y más alta en algunas alas, por ejemplo, por ejemplo, la ala para volar del roble, y las traseras. Aquí lo arreglamos un poco, y pues, así estaría quedando. Ahora, ven esta, meyala, y acá, hay una hoja, que tiene el roble en la espalda. Entonces, lo que vamos a hacer, es, transformarla en verde, entonces le damos click, izquierdo, ahí, al lado, al lado de la espalda, verde oscuro, y aquí vamos, otra vez, al solido, personalizado, y lo hacemos, todo aquí, arriba a la derecha. Entonces, ahora que tenemos el color, vamos, a ponerlo, atrás de las, de las plumas de Robert. entonces aquí lo bajamos un poco y pues acá quedaría la hoja de roble ahora vemos que tiene plumas casi sobre la cabeza entonces lo que vamos a hacer es otra vez el mismo procedimiento que con las alas y lo que vamos a hacer es un poco con masa y ahora vamos a un color que sería el piel y pues lo ponemos arriba acá lo ponemos por aquí lo giramos un poco lo giramos también así con la flecha de izquierda o derecha lo duplicamos para hacer las tres ondulaciones que más o menos tiene aquí hicimos otra la subimos un poco ahora lo que haríamos sería moverlo para centrarlo un poco más el del centro lo vamos a subir un poco más porque quedó un poco más bajo y pues así quedaría las tres plumas que están encima de roble las giramos un poco para que no queden tan paradas así y pues así quedaría ahora lo que vamos a hacer son los ojos, el pico y las patas lo que haríamos para los ojos sería con la esfera aplanarla y arandarla y ponerlo en blanco las giramos un poco las giramos un poco aquí vemos que los en que la parte blanca de roble está pegada porque es un burro entonces vamos a pegarlo más o menos así y acá los agrandamos hacemos un poquito más anchos hacemos un poquito más anchos aquí giramos un poco así 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 y las pegamos un poco más así y las pegamos un poco más así así y las pegamos un poco más así y ahora vamos a hacer el pico que sería con paraboloide con la pieza paraboloide entonces lo que vamos a hacer es sacar un paraboloide así giramos un poco que quede mirando hacia abajo y pues lo duplicamos y hacemos otro pero mirando hacia arriba para que quede más o menos un pico los juntamos los juntamos más o menos así los agrupamos le damos a sólido le damos a multicolor y ahora y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en los ojos en medio de los de las dos cosas blancas y como vemos aquí está así entonces eso es lo que vamos a hacer aquí los hacemos un poco más menos anchos los bajamos un poco de altura para que quede para que quede y que quede un pico más y pues los ponemos un poco adentro de la esfera que quede de forma así ahora lo que vamos a hacer es centrarlo un poco y vemos que está un poco como hacia abajo a la vez entonces lo que vamos a hacer es girar la cámara hacia izquierda o derecha con la flecha que nos aparece a la izquierda o derecha lo bajamos un poco para que quede el pico y y así quedaría nuestro pico de dos colores ahora lo que vamos a hacer es usar otra vez la esfera lo lo aplanamos lo hacemos un poco menos ancho lo hacemos ya que es delgado y aquí vamos a usar el extraño y solo hacemos un clic en la pantalla y acá quedaría un cilindro esta pieza lo colocamos de color negro y lo ponemos con el escrable que hicimos con el cilindro ahora lo que vamos a hacer es un agujero con la técnica que les mostré para hacer la esfera de colores entonces primero le colocamos esto con la opción de arriba a la derecha para para centrarlo que quede bien en el centro y lo que vamos a hacer es ese agujerito que tiene el ojo de robo entonces entonces lo alargamos un poquito que forma así por si acaso lo centramos otra vez y lo lo vamos a transformar en un hueco en la figura azul para que cuando los juntemos con el clic izquierdo lo juntemos quede un hueco de esta manera ahora lo subimos un poco alejamos la cámara no demasiado y lo giramos un poco giramos la cámara hacia la izquierda o derecha con la flecha que nos aparece a los lados lo giramos hacia que mire al frente y ahora lo ponemos en el centro más o menos en el centro de la zona blanca lo lo subimos un poco giramos la cámara giramos el objeto lo subimos un poco aquí para que quede un poco pegado a lo blanco vamos a girarlo un poco para moverlo un poco más hacia adentro dentro de que tal que quede de esta forma ahora lo que vamos a hacer es duplicar para que quede acá acá ojalá que quede un poco entonces arriba a la izquierda lo le doy hacia atrás para que quede igual lo que quede que quede igual y lo que quede igual lo que quede igual tiene dos hojas de planta. Entonces lo que vamos a hacer es la misma técnica que hicimos con la hoja de detrás del roblet. Es mover la esfera, aplanarla, alargarla a que quede color que la hoja de detrás. Lo movemos ahí. Antes movemos la cámara, lo giramos a cualquier lado y lo giramos que quede hacia el frente. Que el mouse esté en la zona azul para que no se mueva tanto. Y ahora lo vamos a poner en el pecho del roblet. Aquí giramos la cámara para ver lo de otra expectativa. Aquí vemos como quedan. Y ahora para no hacer el mismo paso con la duplicación, lo hacemos de una vez. Le ponemos sólido, el color verde oscuro, otra vez en sólido, en personalizado y arriba a la derecha. Lo duplicamos. No hay necesidad para que quede al lado de la otra hoja. que quede al lado de la otra hoja. Lo vamos haciendo así. Y pues así quedaría las dos hojas del pecho del roblet, como vemos en la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer son las patas. Que son como dos triángulos largos. Y lo que vamos a usar es el techo. Vamos a hacerlo un poco más delgado. Para que quede como un triángulo. Lo duplicamos. Me serían cuatro triángulos. Los triángulos. Para las patas. Los ponemos naranjas. Así como vemos. Y ahora lo ponemos debajo del faulet. Acá. Acá lo movemos un poco hacia la izquierda. y lo agrandamos. Lo agrandamos. Lo hacemos un poco más delgado. Lo ponemos un poco más largo. Como vemos aquí lo agrandamos. Lo agrandamos un poco. Entonces ya no me servirían los que hice anteriormente. Entonces los duplicamos sin mayor problema. Ahorita los borramos. Y pues ahora lo vamos a girar un poquitín más. Para que queden pegados. Para que queden pegados las patas. Bueno, las garras. Aquí lo agrandamos. Aquí lo duplicamos otra vez. Se lo borramos en su parte. Lo hago el furzió. Y lo agrandamos este. Lo agrandamos un poco hacia la izquierda. y lo duplicamos otra vez que sería la última entonces vemos que está un poco separado lo movemos un poquito para que quede pegado lo movemos un poco para que las dos patas estén separadas y ahora con clic izquierdo los juntamos todos y los borramos y así es como quedaría nuestro roblet nos queda bonito y pues este sería el tutorial de cómo hacer a roblet en Pokémon así se verían en el modelo 3D y en la imagen y espero que les haya gustado el video si les gustó gracias por ver bye gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.